Esta es la historia de un policía que estaba en la comisaría de madrugada cuando ingresó a su fe cuando la conoció Su situación era comprometida y comenzaron a pasar los días y los momentos que compartían sin darse cuenta ellos los unían Separados por las rejas sus miradas se confundían y se amaban en secreto aunque no se lo decían Ella la presa y el cazador, ella la reina y el servidor Ella la fiera y el cazador en la cárcel del amor Se enamoraron tardidamente y no pensaron en quién es quién En esa celda los dos estudos se condenaron amándose En la cárcel del amor En la cárcel del amor En la cárcel del amor De todo el mundo viven los dos En la cárcel del amor De todo el mundo viven los dos En la cárcel del amor Esta es la historia de un policía que estaba en la comisaría de madrugada cuando ingresó así fue como la conoció Su situación era comprometida y comenzaron a pasar los días y los momentos que compartían sin darse cuenta ellos los unían Separados por las rejas sus miradas se confundían Y se amaban en secreto aunque no se lo decían Ella la presa y el cazador, ella la reina y el servidor Ella la fiera y el tomador en la cárcel del amor Se enamoraron perdidamente Y no pensaron en quién es quién En esa celda los dos estudos se condenaron amándose En la cárcel del amor En la cárcel del amor En la cárcel del amor De todo el mundo viven los dos En la cárcel del amor En la cárcel del amor En la cárcel del amor De todo el mundo viven los dos En la cárcel del amor En la cárcel del amor En la cárcel del amor De todo el mundo viven los dos En la cárcel del amor En la cárcel del amor En la cárcel del amor, de por el mundo vive la paz.